¿Qué es la propuesta para desactivar el paro? Estamos realmente enojados, ofendidos. Esta mañana el Ejecutivo ha salido diciendo que hemos tenido una propuesta nueva para desactivar el paro. Eso es mentira. No ha habido ninguna propuesta. Y eso nos ofende gravemente. Y ofende a los mendocinos. Estamos aquí porque no hay neonatólogos en neonatología. No hay pediatras en la guardia pediátrica. No hay anatomopatólogos. Solo 19 para toda la provincia. Por eso demoran los informes de los tumores y de todos los análisis de las biopsias. No hay terapistas infantiles. Solo 29 para toda la provincia. No hay turnos para tratamientos de autismo en el NOTI, de neurodesarrollo de acá, cuatro meses. No hay turnos para salud mental. Los ETI están viendo una emergencia social gravísima, no atendida en toda la sociedad de Mendocina. La pobreza, la miseria, el abuso, el maltrato están a la orden del día. Los suicidios en los jóvenes es grave. Y lo más grave que hay suicidios también en los profesionales de la salud mental, de salud en general, por problemas de salud mental, que tampoco somos atendidos. Porque nosotros también somos pacientes y también lo sufrimos. Hola, buenos días. Soy licenciada de enfermería del Hospital Fleming, que pertenece a la obra social OSEP. Como ustedes sabrán, la obra social está desfinanciada desde 2020 porque no se nos dio aumento salarial en ese año. Desde ese año es que nosotros venimos tratando de ajustar nuestro salario, desde el 2020. Y, por supuesto, con el índice inflacionario no se puede llegar a un aumento salarial acorde. Todos los años nos juntamos, desde el 2021 en adelante, dos, tres, cuatro, cinco veces para poder ajustar nuestro salario. Y ellos lo único que hacen es incumplir esas dos, tres, cuatro veces. No solamente con el porcentaje de aumento salarial, sino también con las mayores dedicaciones, que son médicos que hace años que trabajan doble turno. Con los pases de planta al régimen de profesionales, en los licenciados de enfermería y en otras especialidades. Con las residencias que no les autorizan las actualizaciones de clases, las promociones. Hay médicos que han estado mucho tiempo en temporaria bajo contrato y su clase en la promoción tampoco ha sido actualizada. Por lo tanto, tampoco pueden tener un aumento salarial acorde a la actualidad. Entonces, eso también es un incumplimiento. Y lo venimos peleando, pero desde antes del 2020. Entonces, no podemos más ya. Esta inflación se nos va a escapar a más del 150%. Está proyectada para más del 50%. ¿Y vamos a terminar el 2023 con 90% nosotros? No, no es justo. No hay pareja para todos. La verdad que con lo que ha pasado esta mañana, esta deslealtad que estamos sufriendo, la verdad que no lo veo bien. Lo veo grave. O sea, veo que el Ejecutivo no está entendiendo. No está pensando en que es una emergencia sanitaria. No está pensando. Así que, por supuesto que vamos a seguir con las medidas. O sea, nosotros podemos tomarlas. Nosotros los profesionales de la salud podemos hacer paro a pesar de que nos descuenten. ¿Cómo? Podemos, porque tenemos quizás otros recursos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque sabemos que el resto de los trabajadores no puede. Así que, bueno, vamos a pelear por los prestadores, por los que están en negro, por los que están en régimenes que no son profesionales como régimenes docentes. Es una vergüenza tener profesionales de la salud en régimenes que no corresponde. Eso es violar la ley.